En las últimas horas, el nombre del alcalde de Barranco de Armeja, Jonathan Vázquez, ha sido vinculado a la investigación por corrupción que involucra a Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD. Esto ha sido dado a conocer en las últimas horas por un importante medio de comunicación nacional, afirmando que Olmedo López, quien ha confesado su participación en actos ilícitos dentro de la entidad, relacionó el nombre de Jonathan Vázquez en un listado entregado a la Fiscalía General de la Nación, de quienes iría a hablar próximamente con su relación en ciertos hechos. El documento entregado por Olmedo López también señala a otros funcionarios públicos del país, entre ellos los alcaldes Fabián Martínez de Becerril Cesar y Carlos Torres, exalcalde del Carmen de Bolívar. Vale la pena aclarar que en el caso de Barranco de Armeja, las autoridades aún no han detallado cómo se vincula el nombre del alcalde a hechos de corrupción con los delitos de Olmedo López, mientras que la investigación abarca presuntas irregularidades en contratos públicos y desvío de recursos en municipios estratégicos como Arauca, Córdoba y Bolívar. Lo cierto es que en las últimas horas se ha proporcionado pruebas digitales como celulares y documentos que respaldan sus declaraciones. La revelación de estos hechos ha generado un clima de incertidumbre en Barracarmeja, especialmente porque el alcalde ya enfrenta un proceso judicial independiente por concierto para delinquir y constreñimiento electoral. La fiscalía ha confirmado que la investigación continúa y que se seguirá revisando la colaboración de López para determinar las responsabilidades de cada implicado. Las investigaciones continuarán y ahora la fiscalía deberá confirmar la validez de las pruebas presentadas por Olmedo López. Hasta el momento no se ha emitido un pronunciamiento oficial por parte del alcalde ni de las autoridades locales sobre esta posible implicación.